¡Tamara, buenos días! Nelson, querido, ¿me escuchas bien? Totalmente bien, gracias. Saludos a Jonathan, dice, cuando por la tacunga, mi querido Jonathan, algún rato, lo que pasa es que se me hace muy difícil viajar por otros lares, pero algún rato, esto es así. ¿Cómo está, Tamara? Buenos días. Bien, bien, gracias. Nelson, gracias por la paciencia con el cambio, por cuestiones de agenda también, otra vez, pero esto sí es por algo más agradable, pero bueno, ocupada, ocupada, pero bien, aquí siguiendo las noticias y la disputa también. Sí, sí, no se preocupe, querida, siempre que podamos cambiar, además que nosotros tenemos esa flexibilidad y esa ventaja de que como nos reímos por lo que ganamos de la gente, entonces estamos muy contentos. ¿Qué te parece hasta el momento? No se sabe mucho, porque empezaba el juicio a las 8 y 30, no sé si ya está instalado, pero ¿qué crees tú de lo que pueda pasar el día de hoy? Hay mucha expectativa de lo que pueda pasar con el juicio a Mónica Palencia. Bienvenida, Tamara. A la nana del señor presidente. Sí, le están poniendo mucha fuerza, ¿no? Mucho, le están dando todo un valor ahí a ella. Sí, ¿no? Y además que, o sea, se queda para apoyar a una ministra que está súper cuestionada cuando él tiene la obligación de apoyar al pueblo en medio de una crisis que se está viviendo. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, y digo, el país está tan lleno de incertidumbres, Nelson, tan lleno de incertidumbres. No tenemos en ningún momento la claridad de los sucesos y cuando hablamos de política, la incertidumbre es aún mayor. No, bueno, tenemos como, tú tomas las curules de la asamblea, ¿verdad? Y tomas los partidos, los posicionamientos políticos que conocemos. Entonces, queda clarísimo que los votos de la Revolución Ciudadana van a estar ahí también defendiendo a su mártir, porque eso también lo hacen de una forma hasta obsesiva y rompiendo también toda lógica de la política. Están ahí en su derecho a seguir órdenes de defender a ese mártir, pero también de defender al país. A ver, además de todo lo que ha pasado con la Embajada de México, también fue una mancha, una mancha para el país. Yo estoy convencida que con el tiempo, Nelson, en la Corte Internacional vamos a salir sentenciados. Le van a dar la razón a México porque es romper todo lo que ya hemos hablado en normas y leyes. Y si asumimos también que la mirada de todo la desidia y abandono que ha tenido la ministra con el país, pues hay que, de cierta forma, sancionarla políticamente. Pero, ahí tienen las movidas políticas y los que se venden al mejor postor y a la mejor oferta. Ayer yo comentaba una nefasta imagen que dice todo y que retrata la política ecuatoriana de mirar al asambleísta Ferdinand Álvarez sentado al lado de la señora o señorita de ADN defendiendo. O sea, a mí, la verdad, me causa repulsión ese tipo de comportamientos, más allá de la legitimidad que tú tienes de cambiar, de parecer, de oponerte. Claro que para Ferdinand ha de ser, como tú dices, Tamara, para Ferdinand, en cambio, es me salí de estos nefastos correístas, ¿verdad? Sí, además, las razones y el contexto en el que Ferdinand se sale de la revolución ciudadana para después irse al extremo. O sea, mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos las personas es la consistencia y la coherencia, inclusive reconociendo nuestra imperfección y nuestro derecho a cambiar de opinión y a transitar por transformaciones porque de eso se trata la vida, ¿no? No podemos estar estables en algo todo el tiempo porque la vida te enseña, te educa y te permite cambiar de rumbo. Entonces, si tú llegas con la revolución ciudadana y terminas poniéndote en la otra orilla opuesta, absolutamente opuesta a la revolución ciudadana, la pregunta es ¿qué pasó en todo ese trayecto? Y si el cambio es tan radical, ¿dónde está la humildad, la honradez de dejar una curul a la que llegaste con un discurso y una posición X para después irte a la posición A? Entonces, si yo quiero ir a la posición A, tengo que tener el trayecto, la trayectoria y que la gente me liga a mí por la posición A, no ejercer un rol en posición A cuando me eligieron con posición X. Eso es ser, eso es ser sucio, eso es ser sucio más allá de la traición y todo lo que tú quieras decir, más allá del contexto en el que Ferdinand sale de la revolución ciudadana, que es muy cuestionable todo eso y no voy a entrar en eso, te retrata la política, entonces, ¿cuántos Ferdinand Alvarez han sido capaces de comprar, de negociar, de promover para asegurarse que la señora ministra vaya a tener los votos ahora para que no la censuren políticamente? ¿O cuántas conciencias y consistencias y coherencias existen en asambleístas, en esas curules que van y que han demostrado en el trayecto de su ejercicio político esa coherencia y esa consistencia y van a votar no solamente por los intereses y la orden que le den de salvar a su martes pero también por defender al pueblo ecuatoriano porque esa es la prioridad además, ¿no? Y nada, pues veremos en incertidumbre yo creo que deberíamos poner ahí unas apuestas de empanaditas con ají para ver quién da más, ¿no? Claro, y no solamente, bueno, un poquito tocando lo de Ferdinand, me parece, si no tengo mal el dato, que incluso Ferdinand está de candidato, no sé si estoy bien. Sí, a la reelección. Por ADN, ¿verdad? Y de hecho estaba por ahí yo bien en las redes porque es como me ancló el país una foto, nefasta del señor con brigadas médicas y toda la parafernalia porque son parafernalias en la que se mueve el país de ADN o sea, haciendo campaña dura y pura por el partido político del presidente de la república, Daniel Novoa, vendiendo la caridad que el tanto les encanta vender la caridad a la gente que cree que tiene que rescatar a otras personas y no ver desde la solidaridad al acompañamiento y la responsabilidad propia de romper con esas diferencias y divisiones. No, él va a rescatar con su brigada médica de ADN y pedir el voto. O sea, es repugnante, esa es la palabra, repulsa, repulsa ese tipo de comportamientos políticos. A veces yo pienso que está diseñado el sistema para que la gente o los políticos siempre usen el tema este de la brigada médica como tú dices para sonsacar votos o para pensar que se está salvando y a veces digo y creo que adrede hacen que los subcentros y la salud no funcionen porque ahí es cuando funciona la brigada. Entonces, como tienes un sistema pobre, decaído y lo tenemos, entonces funciona el político ¡ay, gracias! ¡Qué lindo este político que llega con el doctor a hacerme revisar porque en el subcentro nadie me atiende! Parece que incluso está maliciosamente diseñado el sistema nuestro para que eso funcione porque si tuviésemos subcentros bien puestos, medicina general para la gente, no funcionara el tema de las brigadas ahorita que lo pienso. No, mira, yo hablaba, yo comenté hace meses y por ahí también se indignaron y yo digo es increíble la gente en el país como no ven más allá de la miseria, de la miseria en la que estás involucrado de la falta de dignidad personal humana que tienes que tener para asegurarte que el Estado cuya obligación es garantizar derechos te garantice derechos y no te dé cosas por caridad o que te regale cosas por caridad porque es el derecho y la obligación de un Estado y creo que eso tiene mucho que ver, disculpa que me tome este espacio para reflexionar también de forma personal con lo que yo vivo y experimento el día a día de mi vida donde mis impuestos se transforman en educación absolutamente gratuita en acceso a la salud gratuita para menores de 18 años porque cuando cumples 18 años tienes que pagar un seguro médico que no es tan grande y etcétera, etcétera. Entonces, yo digo qué mal deben estar, qué tan destruido y roído está el amor propio en la gente en el Ecuador que se contenta con migajas, que se contenta con la caridad, que espera y exige la caridad de autoridades de personas para que les den dando y les den resolviendo y encima más conocen el trabajo, hay que agradecerles de que hagan el trabajo y eso está totalmente distorsionado hasta tal punto que la gente tiene que pedir por caridad o aquellas que se sienten con superior moral yo no sé de qué, de ayudar a una persona, a un niño, a una niña enferma y dar esa caridad de ese regalo cuando no es responsabilidad de los individuos de hacerlo sino del Estado y del gobierno y las instituciones de responder y garantizar un acceso universal y cuando digo universal a todas las personas sin distinción al acceso a la salud también mental y seguimiento psicológico y psiquiatra que se requiere, no se diga las enfermedades físicas, no se diga el acceso a un empleo, a un seguro social que funcione, que te asegure que estás contribuyendo a un futuro para tu pensión, etcétera, etcétera. Se han perdido de tal forma los valores, Nelson, que creemos que la caridad es la solución cuando la caridad es la forma de sostener y destruir la responsabilidad de un Estado valga la redundancia responsable con su pueblo y eso es lo que no vemos en el Ecuador y encima más tenemos personas que se creen superiores que van y regalan algo que no deberían regalar ni dar porque no es su responsabilidad. Tendrían que asegurarse, por ejemplo, la señora Singh, que es una de las que más caridad regala junto con Lavinia Balbo-Nessi, deberían pagar los impuestos que deben al país, al Estado ecuatoriano para que el Estado ecuatoriano sea capaz de cumplir con su rol y su responsabilidad y su ser de existir como Estado. Pero como política pública porque si no también tenemos luego un gobierno que también simplemente da caridad, que también se ha dado. Yo me acuerdo antes, por ejemplo, acá en la costa el prefecto era considerado el que llegaba a regalar banquitas a las escuelas y los colegios y yo me acuerdo que era en esa época Nicolás Lapenti el prefecto y era una algarabía y te sacaban al patio, era para recibir a este señor prefecto que tenía la muy buena voluntad de regalarnos pintura para pintar las bancas y también se vuelve eso. Entonces, esa es la eterna discusión, Tamara, de los modelos económicos y de los modelos ideológicos. Es la eterna discusión. El que cree que tiene que ser el Estado y el que cree que el Estado no tiene que serlo en absoluto y que agradece que personas de buen corazón, lindas, hermosas, bellas, ángeles, como estos filántropos colaboren y ayuden, que está bien, que está muy bien, pero incluso eso es ridículo porque filántropos aflojándose con un par de millones pero buen millones, bueno, acá son filántropos pagando la deuda y aparte viniendo y diciendo a ver ya, yo voy a donar no sé, dos mil millones de dólares, estoy hablando de estupidez, pero no, acá son filántropos regalándote un colchón, regalándote una cocina, claro, fundas de avena, regalándote eso, claro, si tú le ves de lejos, somos nosotros los feos, tú y yo, porque criticamos eso, porque para ciertas personas no somos capaces nosotros de dar un colchón, por lo menos él da un colchón, oye, Tamara, y es la eterna discusión de eso, ¿no? yo creo que el Estado tiene que certificar los servicios básicos, no todo, salud, educación y seguridad, que es lo básico, no estamos diciendo que tienes que regalarle tablet, playstation, no, pero bueno, es completamente real, cierto, y es la triste verdad de este país, ¿qué va a pasar con Palencia? ¿qué va a pasar con Palencia? ¿qué va a pasar con Novoa? Me gustaría saber primero para cerrar esto quiero, escuchándote me hiciste pensar, nos han vendido tanto el humo de que nos vamos a volver Venezuela, donde el Estado regala todo al pueblo, a la gente, y que son vagos, etcétera, etcétera, pero no nos han vendido lo que significa ser Suiza, Holanda, Alemania, Inglaterra, ¿qué significa ser? Además yo me resisto mucho esto del primer mundo y tercer mundo porque me lleva a subordinarme por ser ecuatoriana a una estructura de superioridad de la cual yo rechazo, pero en estos países del primer mundo es exactamente donde el Estado cumple con su función y su rol de garantizar derechos, salud, educación, infraestructura, punto. Entonces tenemos tan poco conocimiento y tanta ignorancia en nuestro país que creemos que el primer mundo es la privatización y el Estado ausente de todos los espacios de las personas cuando en realidad en países, por ejemplo, estaba leyendo un hilo donde yo vivo, aquí donde yo vivo, son los países más ricos de Europa siendo pequeño, donde la calidad de vida es muy alta justamente porque el Estado cumple con su rol de asegurar derechos porque además aquí la religión que está implementada en las personas, la religión se llama impuestos. Tú puedes cometer cualquier tipo de pecado en tu vida menos no pagar impuestos porque eso es una religión, eso es una obligación que aquí la gente la toma como parte de su vida y sus valores que sostienen la estructura y la sociedad, entonces eso queda clarísimo. Ahora, ¿qué va a pasar con Daniel Novoa? Yo creo que poco a poco él está descendiendo, así, está cayendo y además lo vemos y creo que su desesperación y la respuesta que vamos a recibir como país de su desesperación van a ser golpes mediáticos, golpes populistas y digo golpes porque no voy a decir ayuda o actuación que son golpes porque esos golpes terminan afectando al pueblo ecuatoriano sobre todo a la gente que más requiere de que el Estado cumpla su rol de garantizar derechos que no lo hace y yo creo que vamos a ver esta desesperación donde vamos a ver a un chiquillo como siempre he dicho emocionalmente inestable y perdiendo lo poco o nada de estabilidad y madurez inteligencia emocional que tiene y se va a desbaratar en dentro de la desesperación y esa desesperación así como lo que vivimos con la embajada la invasión armada a la embajada de México así como vimos cómo persiga su vicepresidente así como vimos cómo persiguió y las mentiras y todos los los juicios que le cayó a Andrea Rojo por atreverse la suministra a decir la realidad que está viviendo el país vamos a ver golpes desesperados por parte de Daniel Novoa para poder sostenerse y no caer en picada creo yo y ahí va nuevamente la responsabilidad a la gente que nos escucha al país cuánto amor propio tenemos cuánta dignidad todavía nos queda cuánto conocimiento y conciencia de que necesitamos un cambio en el país donde el estado esté más que nunca presente en todos los rincones de la vida personal ciudadana pública para garantizar infraestructura y para garantizar derechos entonces si el país empieza a despertar y a reaccionar en esa dignidad en ese amor propio y ven esta charlatanería estas puestas en escena desesperadas a través del ticto de Daniel Novoa su incapacidad inclusive hasta poder hablar racionalmente sin telepronter van a reaccionar y aquí el desafío ya Daniel Novoa va cayendo no sé si la ministra termine siendo enjuiciada y se consigan los votos eso puede ser un golpe también que le termine digamos fracturando alguna estructura en esta cuestión blandenga que tiene Daniel Novoa en la opinión pública y termina de derrumbarse o aflojarse un poco más para seguir a pique pero todo también depende de la capacidad que tengan las otras actoras y los otros actores políticos en la campaña que vamos a en la que ya estamos de absorber entender y comprender que está pasando la incertidumbre del pueblo y de la ciudadanía y responder frente a eso y terminar de golpearle a Daniel Novoa en esas estructuras bien blandengues bien fracturadas para que termine de derrumbarse claro decía ayer estaba conversando un poquito con Alondra y decía que no he visto todavía iba a ver porque me estaba bastante ocupada pero lo voy a ver lo vi quiero verlo y me decía más o menos que bueno se escucha todo son especulaciones que incluso hay quienes le recomiendan porque todavía se puede en algún punto decir dar un paso al costado todavía hay chance y que parecería ser que Novoa estaría seriamente pensándolo ¿tú crees que eso pase o el ego no se lo va a permitir porque el ego no se lo va a permitir pero en cambio el golpe de perder va a ser duro a él no le importa Nelson va a ser duro y seguramente se va a bañar y se va a calmar y va a coger sus yates y sus mujeres porque las tiene y se olvida o sea a él nunca le ha importado el país a él solamente le ha importado el ego y sí puede reaccionar con furia pero a la final su vida no va a cambiar porque sigue siendo millonario sigue siendo sigue haciendo lo que le da la gana sigue siendo lo que él es y ha sido siempre con poder político va a ser sin poder político pues siempre ha tenido poder económico entonces a él no le va a cambiar la vida así como el infame de Guillermo Lazo se fue a ocultarse un rato ojalá a mejorar su salud porque cada vez que pasaba algo en el país en su gobierno él se enfermaba y desaparecía pues ya está ahí en las en las oscuras tinieblas de una historia que le retrata a Guillermo Lazo como cobarde y a Daniel lo va como un simple guambrito que aspiró llegó por casualidad o por circunstancias del país y del contexto y que miserablemente terminó desapareciendo y perdiendo una reelección a mí se me preocupa el poder económico y gubernamental bueno el poder económico que él tiene y que sea capaz de comprar más allá de conciencias lo vemos con Ferdinand Álvarez lo veo a mí se me preocupa cómo puede él usar y utilizar ese poder gubernamental que tiene todavía la relación con los militares la relación con la embajada del norte que es su jefe y a quien acude siempre por cierto porque además es de donde es él donde él nació y todo lo que pueda utilizar estructuralmente para sostenerse y eventualmente para buscar ser reelegido pero es tan burdo todo que nuevamente reitero Nelson la responsabilidad queda en todas y todas las personas la ciudadanía de mandarle el mensaje a Daniel Novo en las urnas y también de quien sea capaz también de asumir ese liderazgo que el país requiere y necesita con urgencia Tamara y un poquito pensar o analizar y reflexionar sobre el votante cómo ves al votante que viéndolo de lejos ha venido teniendo golpes bastante duros porque por ejemplo de pronto se escogió a Guillermo Lazo verdad y era un hombre adulto mayor ya creo que de la tercera edad y de pronto dijeron bueno es millonario no va a robar es un tipo que ya tiene experiencia no tiene título profesional pero puede ser un gran cambio y es adulto verdad entonces vamos a probar la decepción total no dio la talla no tuvo decisión no pudo ejercer y ahora la gente dice bueno votamos por el viejito sin ser despectivos porque todos llegaremos a ser viejitos votamos por el viejito y ahora la gente dice bueno vamos a votar por el jovencito por el nuevo por la mente fresca por el joven por el que trota ya no por el que andaba con bastón sino por con el pepudo con el guapo ya y resulta Tamara que la edad siendo el joven tampoco le da no hay fuerza no hay liderazgo ni que ya no va a robar ni que ni que ahora si va a robar no va a robar la gente está decepcionada que va a hacer la gente con el voto no da nada de eso Nelson yo creo que acá acabo de poner la apatía y el odio es como una característica de lejos yo estaba hablando el otro día con un querido amigo estábamos como analizando y él me decía me decía no hay datos donde están las encuestas dando los datos de la percepción de la gente las necesidades porque las candidaturas seguían a través de los datos del sondeo que la población dice y requiere de lo que les preocupa en el momento estamos atravesando una crisis eléctrica sin precedentes creo yo con un incertidumbre porque más ya sabemos que el gobierno es incapaz hasta de informar y de hacer un trabajo mínimo de organizar los cortes en la desesperación y la incapacidad porque yo creo que no hay gente capaz en el gobierno de Daniel Novoa ninguno por ahí se salva media persona una persona pero no hay nadie más quizás en los mandos medios quizás en las secretarías en los ministerios tengamos gente capaz y gente de carrera además que estamos sosteniendo la institucionalidad del estado porque sin esas personas si estaríamos muchísimo peor pero el poder sondear y comprender y conocer qué es lo que requieren las personas yo veo dos cosas la una muchísima apatía muchísima apatía justamente como resultado de esto vamos a intentar con Guillermo no pasa nada entonces vamos a intentar con Daniel no pasa nada entonces para qué para qué te movilizas para qué reaccionas para qué reclamas cuando además no tienes tiempo para movilizarte para reclamar porque ni siquiera tienes la luz que te permita planificar tu vida de cocinar de bañarte cosas tan esenciales en tu vida cotidiana que está interrumpida y afectada por todos estos apagones entonces esa apatía viene como más pero también viene otra otra característica que vemos en redes sociales que vemos en las cenas familiares que vemos en las fiestas que vemos en los encuentros de amistades que es la intolerancia a lo político la intolerancia a pensar diferente la intolerancia a evitar confrontamientos y cuestionamientos entonces no no mejor ni hablemos mejor ni hablemos no 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 ya cuestionas ni en política ni en religión ni en deportes básicamente yo digo no hay que hablar de política de religión y de deportes a los que nos gusta porque si no le estamos quitando el cuerpo algo tan esencial que es la capacidad que tenemos de tomar decisiones en este caso en lo político pero la la los las emociones de de odio de resistencia de desafecto nos impide escucharnos nos nos impide comprendernos a mí me preocupa muchísimo también las candidaturas con discursos muy muy sesgados muy en muy otra mucho otras ostracismo de lo que son y de su voto duro lo pones en los dos extremos porque termina siendo la minoría de todo un país que está harto de eso y yo me yo digo atención quien llegue a la a carón de led tiene que gobernar para los dos extremos y tiene que gobernar para para todo el ecuador entonces no podemos quitarle el cuerpo esa responsabilidad de un todo y estamos tan divididos tan desgastados como pueblo como nación que ya dejamos nomás que nos maltraten y nos falten al respeto y no pasa nada no tamara escuchaste allá yo pensaba que te que te no 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 aquí estoy aquí estoy ah justo me entró veo que me entró en la otra pantalla la el comercial de youtube allá sí a mí también acá me salió una publicidad en todo caso tamara debe ser censurada mónica hoy o no sí si a mí me preguntas un sí rotundo quien no lo haga atención saque la lista de quien vota adn ya queda obvio que están defendiendo junto a Ferdinand Álvarez el infame este señor asambleísta que ni siquiera tiene sangre en la cara quienes no lo hacen yo creo que están en contra del país en contra de la dignidad en contra del pueblo ecuatoriano porque que nos haya mentido la nana de Daniel Novoa de la forma como nos ha mentido sobre la seguridad sobre el trabajo el rol y la responsabilidad que ella tiene como autoridad y como ministra quien le vaya a a sostener dando echándose al juego de que entonces el correísmo y Glass y todo etcétera etcétera simplemente están exactamente en lo mismo que critican fijándose en una en una a la política y en una persona que por cierto cuyos derechos humanos yo puedo tener muchas críticas contra Jorge Glass las voy a tener y las voy a seguir confrontando pero eso a mí no me quita la humanidad y la certeza de decir que lo que están haciendo con Jorge Glass es absolutamente inhumano y es criminal porque a ese señor le están arrebatando lo más básico que son sus derechos humanos le han arrebatado la humanidad lo que están haciendo con Jorge Glass no tiene nombres y eso va a quedar manchado en historia de quienes promueven esa presa política como el gran logro y como el gran éxito de su gobierno de sus ministerios o de sus actos eso es ser criminal lo que le pasa a Jorge Glass ahorita es criminal pero el país no puede moverse o si puede indignarse por eso como yo me indigno más allá de las diferencias y las críticas que tengo a su actuar lo que ha dicho Mónica Palencia también incluye Mónica Plasencia decían los trolls de Daniel Lová Mónica Plasencia ha hecho en contra de nuestros de sus derechos de la gente del pueblo del no poder contar con seguridad porque además ella prefiere celebrar los momentos que hay que celebrar y no contestar a las preguntas donde siempre termina mintiéndoles a ustedes quien vote a favor de salvar a la señora ministra después de vivir la pesadilla el infierno el miedo que están viviendo en el país es faltarle el respeto maltratarles y arrebatarles nuevamente la dignidad a ustedes tomen nombre y apellido de la lista porque ya viene la campaña también para reelegir o elegir a las asamblistas o los asamblistas y asegúrense de no darles el voto a quienes votan en contra de ustedes y de sus derechos y de su vida si eso les va a marcar solamente como para hacer una reflexión de lo que mencionabas de Glass si efectivamente hay una gran diferencia que por ejemplo a Palencia se la va a censurar si es que se la sanciona y se va a la casa creo que si a Glass le dan a escoger hubiese querido que le hagan juicio político y que lo manden a la casa y ya está y una sanción de creo que son dos años de no ejercer esa es la gran diferencia el otro está preso y no solamente preso sino ya otras cosas más bueno Tamara gracias mi querida amiga por siempre estar con nosotros tus palabras para despedirnos a ti Nelson gracias por toda la paciencia gracias por por estar por acomodar yo si quiero tomarme este espacio rapidito Nelson para mandar un mensaje a las mujeres ecuatorianas y a las niñas ecuatorianas las mujeres a través de las mujeres a sus hijas no permitan que la perversidad que estamos viviendo de 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 lo que ustedes viven no permitan que el estado las reviolente y las revictimize sobre todo cuando se atreven a denunciar las violencias inimaginables a sus hijas a ustedes mismas creo que una de las responsabilidades que tenemos después de lo que hemos perdido como país como institucionalidad tenemos que ojalá tener la fortaleza de perder hasta el miedo para denunciar mi mensaje a las mujeres ecuatorianas a las que son madres a las que están defendiendo y luchando a sus hijas a sus hijos ojalá ese miedo se sacude en ustedes y que ese silencio cómpice que se guarda por absolutamente todos todos lados se rompa en algún momento cuando ustedes decidan dar ese paso y si llegan a dar ese paso de denuncia que no se sientan jamás jamás solas porque vemos muchas mujeres y es más hay mujeres en el país que están dando esa lucha con toda la rabia la ira que les que les lleva a movilizarse después de haber sido violentadas y revictimizadas por un estado para decir basta y esa es mi invitación creo que como ciudadanía mujeres niñas niños hombres tenemos que decir ya basta a tanta violencia a tanta indolencia y a tanta a tanto maltrato del gobierno y del estado ecuatoriano un abrazo Nelson nos vemos la próxima semana oye y que te vaya súper bien creo cuando es el sábado estoy en Guayaquil que te vaya súper bien estamos vendiendo la entrada un abrazo Nelson chao y que te vaya súper bien y que te vaya súper bien